666. Antes de morir me juró que me haría una señal, que me daría una prueba, un aviso de lo que había más allá de esta vida, como si todavía pudiera existir algo peor que esta vida. Pero han transcurrido días, semanas, meses y todavía no se ha manifestado. Hasta esta noche. Es de madrugada y la jornada ha sido agotadora. Una de las muchachas escapó del club y quiso denunciarnos. No tuve más remedio que hacerlo de siempre. Ya me había dormido cuando sonó el teléfono móvil. No era la melodía que tengo programada, sino una especie de llanto asmático, de sollozo enfurecido. En la pantalla parpadeaba un número inverosímil. No me he atrevido a coger el teléfono, pero ha dejado un mensaje en el buzón de voz.